Vamos con ensueños Pires sonando ensueños Juan Carlos El Aristia El video barba china Feliz Aniversario Para Bamba Buena Bamba Jordan Amor mi ensueño Quiero mucho más Y yo daría mi vida Para verte a ti Quiero que en tu corazón Todo dejes de ti Quiero que en tu corazón Te asienta mi calor Para poderte demostrar La sucia de mi amor Un día junto a tu y yo Te amo muy feliz Es de mi Bamba Mi caricia Para la China En mi voz Quiero que en tu corazón Todo esto es de ti Quiero que en tu corazón Te asienta mi calor Para poderte demostrar La sucia de mi amor Un día junto a yo Te amo muy feliz Quiero que en tu corazón Quiero que en tu corazón Quiero que en tu corazón Te amo muy feliz Y ahora se viene Caminando solito Este es Chongo Mi amigo Chongo Poco y lo máximo Chongo Poco Chongo Salud El mirado El mirado Tan solito Cuando apató E me sé Tu cariño El mirado Tan solito Cuando apató E me sé Tu cariño Eh, eh Caricia, caricia Mi amigo Chongo Poco, ¿cómo estamos? Chongo Ese Chongo Juan Carlos Buenas Chonquitos Papi, lo máximo Sí, señor Galicia Sigue, sigue Caricia, caricia El vino La victoria Eso, la gente al vino El vino Tan solito Cuando apató Dime usted Tu cariño El vino Tan solito Cuando apató Dime usted Tu cariño Buenas Chongo Mi amigo Chongo Salud Chongo Ese Chongo Ahí lo baila Chino La chinita Viva 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 la china En su aniversario Eso Mi reina Salud, salud Salud, salud Salud ¿Dónde está Yanet? Para Yanet Diezay Cumpleaños Suena Yanet Yanet Feliz Cumpleaños Salud Yanet Salud Mi reina Salud Salud Yanet Salud Deje Salud Gracias por ver el video